Hey, muy buenas a todos y perdón por el sonido de fondo a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maus, estuve a punto de decir Archie El tema chicos, estoy hace bastante rato planificando una cosa, se las voy a mostrar porque creo que es un orgullo haber llegado hasta este punto de entendimiento de todo lo que son las mecánicas y los cables así que voy a tratar de... el esqueleto está aquí, o no, es que no puedo pasar porque me está volviendo loco, se hace muy sencillo, vamos a deshuguearlo y supuestamente este ya cayó y ahí te mato, loco me tenía el esqueleto, lo tuve dos horitas así, desde que entré me puse a hacer lo que tenía que hacer el tema, ¿qué hice? nada más ni nada menos, hice una trituradora más, hice unos cuantos conductos de distintos tipos hice este pequeño módulo de procesador de minerales que lo que hace es transformar minerales como los que están aquí los que están en la línea verde y en la línea negra los transforma en polvos en esta máquina de aquí que funciona con energía y una vez transformados en polvos los vuelve a destilar mediante agua porque esto es una planta de destilado de minerales y los convierte en otras sustancias que pueden ser pepitas, polvo refinado, más refinado que te da uno del mineral, etc. ¿qué lo tiramos coleccionando aquí? ¿qué pasa? que la planta de refinado de minerales, esta aquí ven la planta de refinado de minerales consume mucha agua así que vamos a tener que hacer en capítulos subsiguientes una bomba de agua que va a extraer agua desde el río y la va a meter aquí adentro todo un jaleo bastante épico, ¿saben? ¿qué vamos a hacer el día de hoy? pues varias cosas primero, después nos iremos a la mina porque hay que ir a la mina pero quiero hacer un par de cositas distintas con diamantes y hierro quiero tener los lingotes inestables y craftearme las cosas con los lingotes estos lingotes explotan en el inventario así que me voy a fijar bien que voy a craftear antes de craftearlo, ¿vale? había varias herramientas que se podían hacer con esto que eran... le damos a la U para ver las recetas con un lingote una runa de visión y un diamante se consigue un lingote y con estos lingotes se puede conseguir el portal a la profunda oscuridad que se hace con roca 5 veces comprimida que, bueno, la roca 5 veces comprimida son 59.000 bloques pero lo que vamos a hacer es... ¿esta qué es? lápiz, cerestralux, cinerux, gris, claro interesa ah, estos son los bloques esos que te destrozan las retinas vale, esto no esto tampoco estoy buscando una herramienta que creo que era esta esto no sé qué hace gafas sonares esto es ¿qué se hace con varita constructora? un lingote inestable y una de obsidiana así que vamos a agarrar una de obsidiana que tenemos en bloques no sé por qué sigue sonando la cosa ahí atrás cuál es la que sigue sonando por cierto ah, no, está sonando los minerales porque se ve que la quarry debe seguir funcionando sí, es la quarry bueno el tema vamos a tener que hacer un lingote y rápidamente ponerlo en la quarry ¿vale? procesado ya así que creo que tenemos 5 segundos para esto así que ponemos esto y esto al revés bien y una vez que sacamos el lingote se pone esto aquí esto se pone aquí se empieza a deteriorar y me lo quedo vale ¿qué pasa? que si el lingote me lo quedo más tiempo en la mano explota y ahora tenemos un chucutrulo bastante interesante que es esta cosa que tengo aquí que por eso nos vamos a ir al nether esto lo voy a poner en lo del extra utilities que me parece que era el segundo cough de arriba que no tengo llenado con cosas si, si, abre el cofre gracias vale esto lo voy a dejar aquí sumamente importante para poder seguir con la serie lo que tengo en la mano es un bloque que si mal no recuerdo bueno un un dejador es un placeador placeador hace place pone bloques en el mundo ¿vale? los mismos bloques que tiene que tenemos por delante que le das click los va a poner mientras que tengas bloques en el inventario me explico vamos a ver si esto funciona bien vamos a sacar deteriorite que es lo que más tengo en el inventario ahora no sé por qué pero bueno vamos a poner 4 de diorite 6 mejor vale y esto supuestamente va a meterme 6 6 no sé cada cuánto va a meter pero como pueden ver podemos hacer líneas de bloques infinitas esto lo hago para mostrárselo porque nos va a servir en un futuro para poder hacer construcciones más grandes más tochas con menor cantidad de tiempo ahora lo que voy a hacer es agarrar algún lingote blanquito o quizás tierra los vagos a planetoide de allá arriba porque quiero empezar a hacer la casa ya sé empezar a hacer la casa sin haber terminado pero vamos a dejar la cuarria ahí voy a hacer el cuerpo de las serpientes de un lado y del otro y y nada pero una de las serpientes la quiero hacer con cuarzo negro así que me voy a tener que ir al nether y empezar a extraer el cuarzo que lo haremos posiblemente empezaremos a hacer posiblemente en este episodio vale me quedo con un poquito de experiencia que nunca viene más de mal más de mal vale me sigue pegando me sigue pegando me sigue doliendo y me dolió perfecto ahora lo que vamos a hacer es agarrar de este cofre debe haber una buena cantidad de piedra ah mira acá está el el cuarzo así que podemos empezar a hacer la serpiente negra vamos a continuar con piedra vale que no sé si puedo hacerla con preset cobblestone a partir de la roca ¿saben? a ver a partir de la piedra así que se puede a partir de la roca no es solo con cobblestone así que voy a tener que parar la cuarzo de mandar cosas desde la cuarzo y de atrás igual es tan sencillo como poner un crafteador o una mesa de crafteo una tubería separadora y que se pongan a craftear solita va a necesitar energía pero lo pongo un poco más adelante y ya está voy a apagar la cuarria y así empieza a reunir cobblestone que creo que con una vuelta de la cuarria ya estaría igual esto está apagado ¿no? sí bien el planeta de arriba yo me imaginé siempre siempre me estuve imaginando desde que empecé la casa que la serpiente negra iba a estar de este lado y la serpiente blanca del otro lado ¿vale? así que vamos a comenzar para más o menos de este lado tiene que estar si este bloque intermedio tiene que venir desde abajo supónganse que la salida es de aquí ¿vale? así que vamos a hacer más o menos un cuerpo ¿vale? vale vale hay un centro aquí no no hay un centro quiero que haya un centro para poder poner puertas o si quiero poner cualquier cosa para poder para que entre bien pongo esto aquí esto aquí aquí hay un centro que sería este bloque de aquí ¿no? sí vale y empezamos a poner así voy a necesitar muchísimo cuarzo ya te digo yo que voy a necesitar muchísimo cuarzo esto no puede ser así sí la tengo que cortar aquí así que va a ser uno dos tres de alto y vamos a subir 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 no sé cuánto tiene de cinco cinco dos escalones segundo tercero uno dos tres cuatro cinco uno dos vale uno dos tres cuatro y cinco y perfecto aquí creo que tendría que bueno decir que tengo esto para este par esto para el costado ¿no? ¿no? vale y ahí quedaría ¿vale? este es el cuerpo de la serpiente va a bajar y va a ser todo un círculo un un óvalo hasta llegar abajo ¿vale? y nuestra misión del día de hoy es que con la piedra que tenemos vamos a ver qué podemos hacer allá arriba como tengo las armaduras estas que puedo volar prácticamente no me es tanto problema quiero ver que vale creo que aquí puedo por la sombra de la esfera voy así y miren como funciona piqui 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 esto para hacer cosas grandes estructuras grandes la verdad me viene muy bien para hacer las columnas después de esto me va a venir muy bien así que ¿vale? la casa de arriba se ve espectacular prácticamente recuerden que tenemos los paneles solares pero de noche no funcionan ya me dejaron varias veces varado de noche vale y aquí el problema es que tengo que conectar necesito piedra y voy a poner entonces me cacho en 10 no sé qué es esto es sin piedra ah que es del del nether justo es esta vale bien tiene mucha mucha gravedad este bloque macho bueno así está bien vamos a ver qué tiene por adentro que es básicamente lo que venimos a buscar lo de las antorchas puedo hacer antorchas al revés o utilizar el illuminated bow para esto aunque no funciona al revés esta cosa ahora sí claro es que a esta cosa puede entrarle de cualquier lado vale cara iluminada que no sé qué cara es bien 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 no sé por qué me tiro para el costado pero bueno ¿y la flecha? así que les pasa las flechas aquí hola ¿por qué me tira esto para atrás? ¿por qué me tira esto para atrás? ¿y las flechas? bueno 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 debe de tomar en cuenta que estoy en otro lugar vale ahí quedó vamos a hacer las perforaciones adentro hay lápiz lápiz ¡buy! ¡buy! perfecto no lo voy a desactivar porque la verdad me interesa que esté activo aquí hay mucha glowstone lo que más me interesa de aquí son los diamantes voy a comer pero bueno sabemos que hay mucho más mineral aquí dentro la casa o la voy a hacer aquí en la parte de arriba esto es un bloque de hierro ¿saben? en la parte de arriba me supongo y estos minerales los voy a aprovechar voy a salir ya porque es una tontería que me quede el problema es que salir de aquí va a costar un poquito el simple hecho de que estoy sobre un bloque prácticamente permanentemente ¿puedo? ¿por qué no? ¿what? ¿por qué? ah no debe de ser no debe de ser square debe de ser debe de tener otra forma el círculo ¿saben? el bloque el bloque que lo arma va vale 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 listo respiramos ¿dónde está la salida? yo le hice por abajo la salida así que tiene que estar por aquí puedo ver es muy bizarro ver al mundo desde otra perspectiva ¿saben? vale no me deja saltar hay bloques que no me los deja saltar y no termino de entender bien por qué joder hoy va va a costar muchísimo salir de aquí bueno va a llegar un punto que va a pasar esto así que no tengo daño por caída gracias a la armadura y ahí estamos cuando quiera subir simplemente hago así no funciona la armadura como tal ahí tenemos el primer cuerpo de la serpiente así que nos vamos al nether para irnos al nether voy a hacer lo que siempre hago que es utilizar la pluma de teletransporte porque saben que tenemos los portales bugueados en este pack de mods voy a dejar las cosas más importantes en la casa como vienen siendo este manual la armadura esta reston esto esto el illuminated bomb me lo llevo esto la comida me la llevo esto lo dejo esto lo dejo esto lo dejo esto me lo llevo por si veo algún animal que me quiera traer y todo lo demás lo dejo y esto también lo dejo vale este cofre hay que ordenarlo eh llevo lo más importante si 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 me llevo un casco por si las moscas y nos vamos voy a dejar el martillo el ingeniero el ingeniero el ingeniero shamer aquí dentro nos vamos al nether tepe tu tepe tu tepe mi vosotros tepe ellos vale y me voy a fijar hay un death point todavía ahí me voy a fijar cuánto llevamos de grabación 15 minuticos vengo al nether no tendría que hacerlo saben vengo al nether con ustedes porque si pasa cualquier cosa como ven que hay mucha generación de bichos y etc si pasa cualquier cosa aquí quiero que quede por sentado que morí vale no quiero hacer la recolección de cuarzo fuera de cámaras por ese por ese simple hecho de que quiero que vean ustedes las veces que muero dentro de cámara sé que a veces se me va a escapar porque voy a voy a morir terriblemente pero el cuarzo en este pack de mods es un poco difícil de ver pero si fijamos bien por ejemplo eso de ahí arriba es cuarzo y aquí hay cuarzo no sé por qué he dejado tanto cuarzo dando vueltas en en este minecraft pero bueno y tampoco sé por qué me tira para abajo quiero ir hacia el costado que el costado que tengo que ir es aquel voy a utilizar este pico que además pica de forma bellísima encima esto de invención vale esto me lo llevo esto me lo llevo y estos minerales que no sé qué son certus no sé cuánto me lo llevo picamos 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 llevo otra base vale esto si pico con este pico me da más no me da siempre lo mismo y este lo reviento mire pero como lo reviento vale y avanzamos por aquí bueno me llama bastante la atención que sea todo tan que sea todo tan tan raro este nether no o sea el lugar donde aparecí uno de los peores lugares para aparecer en el nether recuerden también que estamos en una calpa alta que estamos supuestamente en la capa más alta del nether bueno aquí hay un pasillo ahí está la salida está la salida si nos picamos esto es traconium que me lo voy a llevar porque es súper importante vale y además me llevé un montón 43 esto para cuando hayamos avanzado con los mods tenemos como una batería del mod súper épica y que me va a interesar obsidium obsidium del plasma craft como la obsidiana pero un ¿saben? bueno un montón de obsidium había bueno no sé por qué me lo llevo pero me lo llevo tenemos del chaos craft un montón de chaos ore que me lo voy a llevar porque también es bastante importante me he dado cuenta después de haber visto la review del chaos craft que por cierto la vi completamente en español y me encanta que haya gente que haya hecho reviews en español de todos los mods prácticamente todos los mods que tenemos el plasma craft y el el alien versus predator lo tendrían que haber hecho un poquito mejor la verdad cuando yo haga esas reviews que me voy a poner en algún momento algún día me pondré otra vez a hacer reviews que van a flipar en el canal voy a hacerle bien la review al plasma craft y al otro y al alien versus predator todo esto que tenemos aquí son bloques que lo vamos a transformar desde ya en bloques vale que parecen muchos a simple vista pero son muy pocos y ese es el mello de la cuestión que no que por mucho que estemos agarrando siempre va a parecer que es menos vale voy a lanzar toda la infiedra la piedra y materiales que no nos sirvan a priori porque quiero llevarme muchísimo cuarzo voy a tener que meter también dentro la mochila vale fortaleza del nether no vimos como tal estos árboles estos árboles tienen animaciones no? o sea si yo voy aquí ajustes de video animaciones poten particulares no? si en efecto eh ahí va si esto es o sea lo ven es como agua es como si fue uy eso es voy a dejar puestas estas animaciones en el nether bueno me permite ver mejor pero se siente super bueno se siente super épico saben el nether así es como me da como me da algo en la espalda ¿vieron ese pequeño resquemor que uno le da en el océano en el mar cuando va a meterse en la playa y ve toda la masa de agua enfrente de uno eso es lo que estoy sintiendo ahora me encanta me encanta lo de las animaciones de terreno no las tendría que quitar pero como yo las mesas de crafteo mis mesas de crafteo dan labs tengo un problema y es que si me lanzo a la lava no muero vale ahí hay nether de piedra luminosa estos árboles me gustaría llevármelos pero me trauman los ojos que ya no están más ahí están uff eso eso trauma y mucho estoy viendo bueno lo único que nos tenemos que llevar de aquí es cuarzo así que no es necesario explorar tanto si fuese otra ocasión si exploraría pero como por el momento no me interesa ven me están bajando los ojos no la verdad lo de la animación en este pack de texturas está hermoso si en algún momento alguno hace un mapa de aventuras o algo y tiene la posibilidad de ponerse el pack de texturas y ponerle las animaciones cosa que yo no puedo estaría está genial ¿saben? ahora bueno me tendría que haber activado las animaciones la primera vez que vine porque la verdad esto no lo había visto y de la primera vez como el primer impacto queda más ¿saben? además el nether es blanquito ¿saben? nunca nunca se me hubiese imaginado que alguien podía hacer un nether blanco bueno la madera de bedul es más blanca de lo normal etcétera etcétera yo como en una isla ¿no? ¿qué es eso? ¿verde? ¿veo verde? o sea ¿verde en el nether? ¡Uy va! ¡ay no! eh esto aquí esto aquí esperen un minutito que voy a ver si se me acercan porque si se me acercan mucho ahora a mí me sirve matar a estos tipos hacerles todo el lío por aquí ¿vale? y aquí subimos bueno estoy haciéndolo con bloques de cuarzo ¡perfecto! ¡no! ¿cómo? ¿cómo trepaste? ¿cómo trepó? ¿vale? no sé cómo trepó vale hay que tener mucho cuidado con estos tipos porque nada que te rozan te revientan me bajaron casi 30 corazones de dos golpes o lo que me hayan hecho ahí esos dos golpes no fueron sé que tengo que subir tres esto es la conium que me lo llevo vale esto tiene dos pisos subimos hay un ghast en algún lado bien vale quiero llegar a la zona verde porque me llama poderosamente la tercera tengo 64 y 14 más 3 43 bloques que no me sirve para nada ¿no? pero eso es ¿es un esqueleto o esqueleto del Wither? vale creo que es un esqueleto del Wither ¿no? no esqueleto del Wither me cacho en 10 macho y me pegó lo más entretenido es que me pegó la zona verde está hacia allá vienen más de esos zombies y no quiero enfrentarme a eso por un esqueleto del Wither disparando ¿saben? pero voy a tener que uy me dio vale 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 y creo que hay más estos tipos son muy peligrosos cuando te agarran vale lagazo lagazo de a uno muchacho de a uno por favor lagazo de a uno de a uno de a uno ese se quedó como parado debe de ser un efecto de de la espada ¿no? vale y este se murió no sé por qué empezó a retroceder ese pero bueno ninguno me dio sangre ¿no? sangre esa que estaba buscando yo vale todavía nada de llegar al punto verde no sé qué será pero debe molar que te caes vale aquí nada que raro como que se está alejando lo verde ¿no? aquí es creo que es grava ¿no? si es grava pensé que iba a ser más épico ¿saben? la grava del pack de texturas es verde vamos a seguir con nuestro trabajo de quitar todo el cuarzo que podamos ¿qué son esos? menudo panteros ¿qué es? el pokemon eh maitillenas miradme algo nuevo lágrimas de gas sueltan estas cosas perfecto no veo cuántas no 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 se me apuntaron el hambre y las ganas de comer vale vale uno menos ¿qué me dio? vale eh ¿qué me dio? colbartaberry food item that cure the blindness effect bueno malditos aprovechados acabo de subir la espada a nivel 15 y ahí viene otro que la va a seguir subiendo vale y tengo más comida porque bueno 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 me mata tranquilice mono están pegando muy fuerte estos hijos de perra eh a 10 de vida y 20 de defensa a nivel ¿saben? me tendré que subir un par de corazones si me voy a subir un par de corazones más yo quiero que a la K a la F a la J a la G a la F ¿cuál es? ¿por qué me está prendiendo el fuego? un Nintel ¿saben? un Bullpix o lo que es me mata me mata el degenerado joder macho me están pegando fuerte lo bueno es que para volvernos tenemos que usar la Puma de teletransporte y nos podemos volver en cualquier momento a la casa ¿saben? eso no es tanto problema 9 ya tengo 50 esto lo tiro esto lo tiro que puedo conseguir esto lo tiro esto lo tiro esto lo tiro y esto lo tiro y esto lo tiro voy a agarrar toda la porquería ¿no? efectivamente vale matamos a este todo lo que sea niveles de experiencia bienvenido sean voy a comer para sobrecurarme ¿saben? ya extraño miren una vez uno se empieza a acostumbrar a las nuevas versiones de Minecraft empieza a extrañar cuando juega las viejas versiones porque esta ya se conoce o se reconoce como vieja versión vale vienen dos bichos hacia mi tengo miedo de que los pigmans se me revolucionen y me empiecen a atacar ¿saben? no puedo creer que estas cosas aguanten tanto dos o tres espadas es como wow imagínense esta espada cheta que tenemos encima si no tuviese los encantamientos por nivel y es de diamante ¿eh? yo me he hecho y el cuarzo uy vale se está petando ¿no? se está petando un poquito pero puede ser por tanto pigman que hay dando vueltas ¿saben? vale aquí hay más cuarzo y ya les digo es muy difícil de ver el cuarzo a priori y yo soy el que lo está jugando ¿saben? vale más pigmans este líquido ni me voy a meter ni pienso hacerlo vale más cuarzo vale ahora se me atraviesa un pigman ¿saben? le pego y me matan me matan los dichosos pigmans no me matan los bichos que me pegan 700 golpes al mismo tiempo no, no un pigman y las cosas se quedarán igual en el minecraft para toda la vida vale tengo 56 me gustaría seguirle metiendo suerte se me rompió el casco esta armadura está buena para trepar pero no dura nada macho bueno vale reunión de zombies me cuentan voy a tratar de hacerlos solo para conseguir mi stand pero estos no trepan ¿no? o sea decir que no trepan no sé por qué los anteriores sí pero bueno vale vale bien bueno cada uno 100 de vida y les cuesta morir una barbaridad acércate sin miedo sin miedo que di ahí sin miedo che macho ¿cuándo me van a alargar a soltar lo que tengo? ah porque esto no tengo no tengo suerte saqueo en la espada ¿qué cosas no? vale tiene que haber más cuarzo en algún lado no me mientas el tema es que como no se ve no se ve el cuarzo es muy difícil de a ver esto es cuarzo lo vi solo cuando me acerqué voy a usar el martillo prefiero mil veces usar el martillo a seguir al autor un bolo vale ahí hay más cuarzo que es demasiado difícil de ver macho hace que querer construir algo de cuarzo negro bueno ya vegeta una vez se quiso hacer una una casa de cuarzo yo creo que soy menos menos ambicioso porque solo son dos esculturas de serpiente una escultura de serpiente la otra la voy a hacer de marvolo o quizás la hago de infiedra y listo y me dejo de tonterías esperen que mato a este bicho de aquí no se que dan esos slimes porque la mayoría de las llamas que ven dispersas por el nether no son llamas con lo total sino que son el slimes ¿saben? y que me dan polvo de blaze y lágrimas de gas así que espero que no se me sigan quemando vale por aquí tiene que haber otro se le bubeó el fuego ese ese slime vamos a dejarlo no somos quienes para este escanderolite no se que vale no es draconium que es lo que necesitamos vale esto también me lo llevo uff que de cuarzo y después no me va a servir ni para hacer la tercera parte pero bueno la ambición está fiedra infiedra lo entretenido es que después voy a venir a buscar infiedra ¿saben? vale quitamos eso ahí hay otros de esos maquillena voy a llevarme un poquito de glowstone ya que estamos ya que estamos sacando cosas del nether vamos a sacar un de todo para abajo es suficiente para mi esta vez se maquillena porque dan lagrimas de gas pueden soltar lagrimas de gas no digo que den vale y se te tiran al cuello estos bichos uff como se te tiran no vale un par de picaditas más chicos porque no quiero terminar el episodio en nether no sabía pero como lo sabía ¿saben? escuché un zombie y dije no va a ser un pigman no va a ser un zombie de verdad va a ser uno de estos vampires 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 vale comemos comemos una serie que no vi nunca me gustaría ver vampire diaries no sé por qué desde que sacaron eso de de la serie de mirá que me gustan los vampiros de anime que le dan son medio fursis está bien pero son mejores que los de grep no sé no puedo cambiar a la espada rápido así que lo voy a tener que voy a tener que matar a un zombie de 100 de vida martillazo ¿saben? pim 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 y también reventar todo lo que esté detrás del zombie como no fiedra cuarzo vale saco 3 tiro el hongo la leche del cordero que susto no 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 me van a dar un infarto esos bichos ahí viene otro vale vale 1,2,3,4,5 vale si te agarran te hacen un hijo los hijos de puta vale uff esperen que en serio me hizo saltar me hizo saltar de la silla el degenerado este bueno el hermano yo que se yo de la misma camada ay dios mio el kokoro uff bueno como te hacen saltar saltito saltito me llevo un poquito de cuarzo vale este es el tema de venir al nether creo que aumenta la probabilidad de spawneo oh lo maté aumenta la probabilidad de spawneo de esos bichos esto es grava yo decía que será lo verde de allá super ilusionado ¿saben? bueno sabemos que no es nada me gustaría ver me fijo cada tanto que no haya nada viniendo medio atrás porque ya me pasó varias veces en un mismo gameplay ¿saben? en un mismo episodio de que me vienen gente de atrás me la empieza a poner y no tengo tiempo para reaccionar ¿yo me he hecho el esfuerzo? la caída de lava me encanta este nether porque son todo islas ¿saben? y cada tanto alguna dungeon o un montón de bullpicks me llama la atención que dan lana amarilla ¿saben? cosas amarillas son rojos los bichos estos pero bueno más experiencia para papi que mate una reina alien y se consigue ciento y pico niveles de experiencia pero tendría que ver si puedo matar pigmans pero no con lo que dura esta armadura matar pigmans con lo que pegan siguen apareciendo estos bichos para de blaze una valla de pokemon vale y creo que nos podemos ir pirando porque no quiero no quiero permanecer más tiempo aquí ¿saben? agarro un poquito más de cuarzo si es que encuentro porque ahora está empezando a escasear y nos piramos vale viene uno de esos bichos y es más viene otro de costado ¡oh y va! que lo dije porque vi el minimapa se me está juntando la peña se me junta la peña o va que si se me junta vale a estos no les puedo dar pero puedo matarlos pero estos preocupan vale y encima creo que se paran encima de los otros vale 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 venga este ya cayó y este ya cayó y estos pues los mato ¡uy! la que sea ability fire voy a conseguir fuego en una habilidad ¿saben? bueno nos piramos me llevo todo esto hago el último paneo a ver si hay un poquito más de cuarzo y nos vamos directo para casa chicos misión cumplida overworld vale y aquí ya me puedo despedir porque en este mundo es un poco más difícil de que muera yo puedo irme caminando un slime rojo que suerte que suerte que suerte que esta noche me voy a llorar vale me llevo esto uno dos bueno tres cuatro como que son más difíciles de matar estos slimes ¿no? los otros slimes bueno 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 ojo que me muero ojo que no me morí antes me muero ahora todos tienen la misma cantidad de vida o sea cada slime hay que pegarle dos veces sea ser chiquito sea grandote y tú también por pringado ¿tú como sigues vivo? si a mi gente se manca de palo así que nada chicos espero que les haya gustado mucho este episodio de ser así dejen un a ver dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de esto es lo que saqué en plan tengo que irme al nether y quedarme horas ahí bueno también tengo que ver si hay otra forma de generar ay no mames wey así te lo digo no mames wey hay más uno dos tres y ahora me matan estos peleles si es que vengo de sus primos del nether y ustedes ya no y miren son binormales que te doy eh vale 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 y nada chicos eeeh voy a matar a estos si es que puedo ¿no? vale salta salta te reto vale tú también este ya cayó que te doy eh ya no son tan duros como eran antes vale chicos espero que os haya gustado mucho este episodio puede ser si dejen un buen like y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de el futuro con serpi y la mans un besazo un saludo y hasta la próxima chau chau